Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si va entrando gente al directo, porque ahora están los aplausos ahora mismo. Están aplaudiendo. Yo he aplaudido porque aquí en mi barrio siempre se adelantan dos o tres minutos. Entonces aquí, aunque ahora sí sigue el aplauso, pero bueno, aquí ya casi he terminado. Entonces nada, ¿cómo estáis? Un placer formar parte de este festival. Lo primero dar las gracias a Joan y a Raulito por invitarme, por querer que formase parte de esta movida, ¿no? Que se llama Poesía de Estar por Casa y que ha tenido un parte del enorme y todavía quedan algunos compañeros y compañeras por actuar. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que me siento honrado de que me hayan invitado y pues nada, vamos a darle un poquito a la poesía y a los versos. Para el que no me conozca, yo soy Oscar Sejas y bueno, yo hago poesía, pero me acompaño siempre de la guitarra. Y esto es trapecista y está dedicado a todas esas personas que viajan de ciudad en ciudad mostrando lo que hacen, mostrando sus poemas, lo que llevan dentro en una profesión tan incierta como el arte, ¿no? Y como nunca sabes lo que se van a encontrar, yo siempre he pensado que ese tipo de personas entre las que me incluyo, pues somos trapecistas. Y dice así. Si tu corazón solo fue a un cofre en el que guardas viejas fotos y el pasado no deshojara caléndulas para cada rostro que recuerdas con cariño tal vez sí tal vez sí tal vez sí podrías esterrar tu tristeza si al bajarte del trapecio se prolongaran los aplausos más allá del camerino y las luces del escenario no se apagasen nunca la soledad sería tan solo sería tan solo sería tan solo sería tan solo tan solo una mala quimera no te deporarían tanto los fantasmas no se agritarían tus manos cansadas y tu alma brillaría como lo hacen las estrellas en el lejano cosmos con las que derramas lágrimas lentas lágrimas lentas lágrimas lentas lentas y azules si recordaras tu última cabriola todas las respiraciones contenidas las miradas atómicas y expectantes el explosivo alivio del triunfo sabrías que tu lugar de origen hay que tu lugar de origen que tu lugar de origen siempre ha sido el viento desbendísca de tus ojos en su parpadeo arrasarían todos los volcanes y se acabarían tantos llantos el temor a la caída la mala suerte que nos dulceñas y que te envía cartas podrás sonreír de nuevo cuando busques la mirada de los finales más allá del graderío y te espera impaciente clavándote y su ausencia de pronto una boltereta en el estómago te devolverá entonces al aire y otra vez otra vez volverá a abrirse a abrirse y a cerrarse a abrirse y a cerrarse a abrirse y a cerrarse, a abrirse y a cerrarse, a abrirse y a cerrarse, el telón. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ya veo que se va sumando gente, supongo que a las 8 es la hora en la que todo el mundo sale a los balcones a aplaudir, es gente que pone música, es gente que se dedica a bailar, que es un aplauso dedicado a los sanitarios y a todas esas personas que están luchando por que estemos bien y la mejor forma de estar bien es que nos quedemos en casa, así que este festival está hecho precisamente para que nos quedemos en casa y ahí el título, pues ya de estar por casa. Y bueno, ese fue Trapecista, el primer poema, y el siguiente poema que voy a hacer es para una desconocida y tiene su historia. Los que ya han venido a recitales míos, bueno, pues ya se saben la historia de memoria, porque siempre la cuento, ¿no? Pero es muy curiosa. Y bueno, esta historia surge porque un día en Carabanchel, que es mi barrio, yo estaba en un bar, el típico bar en el que no hay nadie, salvo dos parroquianos mayores que están ahí acodados en la barra, que son las 5 de la tarde y a lo mejor llevan desde las 12 de la mañana colados en la barra y están solos, y entonces tú entras, tú entras allí y esa persona está sola en la barra y no hay nadie más en el bar, solo esa persona y tú y el camarero, y dices, verás tú que esta persona me va a contar su historia. Y efectivamente se te acerca y te cuenta su historia, ¿no? Y bueno, esta vez la historia fue algo curioso, porque me dijo, me dijo, mira, yo estoy muy jodido, porque todas las mañanas cuando yo iba a trabajar veía a una persona que me alegraba los días, ¿no? Solamente verla ahí en el metro, me cruzaba y la veía y decía, joder, es que me alegra los días, ¿no? Entonces de repente un día esa persona no ha vuelto a aparecer y yo estoy jodido, jodido porque, no sé, como que he perdido la oportunidad y tal, y me lo contaba ahí el hombre y me decía que era una pena no ser cantautor ni poeta, porque entonces se haría un poema o una canción y se haría rico vendiéndola, ¿no? Y entonces yo ahí tomé nota rápidamente y dije, pues voy a hacer yo un poema de esto y me voy a hacer rico. Y al final no me hice rico, pero bueno. Así surgió un poema para una vez conocida. Y dice así, bueno, tiene solo tres acordes, porque yo cuando voy a trabajar, que suelo ir en metro, antes de que pasara todo esto de la cuarentena, yo cierro los ojos y me quedo escuchando el tren y creo que baila al ritmo de esos tres acordes. Y dice algo así, Tienes unos ojos que me faltan letras para escribirte versos, aunque ni siquiera sepa cómo te llamas o cuántos años tienes. Subas al vagón convirtiendo mis lunes en casi viernes y yo dejo morir mis penas, mis penas de asfixia, de asfixia en el andén. Admiro las casualidades para hacer tus pasos junto a los míos y tu perfume todo lo impregna. Apostando un doble o nada con mis ansias de imaginar futuros, envidio de todo aquel que despierte a tu lado cada día cegado al amanecer de tu mirada cuando abres los párpados. Me detengo un segundo más en esos ojos y a mí se me acaba la poesía y en mi mente toda es fiesta y ropa desperdigada por el suelo, copas vacías manchadas de carmín, sábanas empápadas en sudor y sujetadores desabrochados con vistas a la vida. El vagón llega a tu parada, el metro nunca se abriría cuando te hace falta, he escrito cien mil poemas sin usar papel, solo tus ojos seguro de que no volveremos a cruzarnos, nos miramos un instante, te bajas, pero sin saberlo, sin saberlo, te quedas siempre conmigo, te quedas siempre conmigo, te quedas siempre conmigo, y mientras el tren, y mientras el tren, y el tren se aleja. Bueno, muchas gracias, no sé quiénes estáis por ahí, veo que aparecen comentarios, pero no llego a atisbar quién es, ni puedo tocar el móvil porque está en un equilibrio bastante precario, me he montado aquí un atril improvisado, que es para verlo, es para verlo, con la caja de un televisor antiguo de cartón, así, y luego otra caja, otra caja, y está todo en equilibrio, y como lo toque, se va a ir a tomar por culo, entonces mejor no tocar, porque entonces nos vamos a quedar, nos vamos a quedar sin directo. Bueno, pues, vivimos tiempos extraños, tiempos de cuarentena, y yo tengo un poema, que aunque no lo escribí en una cuarentena, sí que me sentía por dentro un poco así, me sentía un poco como aislado, como lejos de todo, y escribí este poema que se titula Poema extraño, y dice así. Es extraño sentirse parte de nada, añorar con nostalgia a tu planeta, preguntar si volverás, si volverás a esa casa tan siquiera existe, naufragar cada día en playas sin nombre, con sabor a oficina y a café de máquina, necesitar a los demás, pero huir tanto de ellos, esconderse de la tormenta, y desear que llueva, odiar el ruido, odiar el ruido pero gritar tanto por dentro, es extraño hablar el mismo idioma y no entender a nadie, sentirse un niño perdido que descubrió que nunca jamás no existe, que nunca jamás no existe, que Wendy encendió la luz y que tus sombras se siguen burlando, se siguen burlando de tus pasos, amanecer cada día pensando que es otro día más, perder la esperanza y la fe, enamorarse tres veces al día, tres veces al día sentir tanto vértigo, tanto vértigo como vacío, es extraño no reconocerse en el espejo, saber que has de cambiar de rumbo, pero no encontrar el timón, predecir que se aproxima el terremoto y no llegar a sentir el temblor nunca, pensar que la suerte se esconde, que la suerte se esconde en cualquier rincón de esta ciudad y que sonríe a otros, a otros que no llevan mi nombre, es extrañar tanto, tener la certeza, la certeza de que dudas demasiado, ahogarse en pasos, ahogarse en pasos y naufragar en el mar de los vencidos, es tan extraño escuchar la campana del tercer round, sentirse dolorido y con el alma rota, extraño nadar sin fuerzas, ofrecer tu mano a cambio de nada, pero no saber pedir ayuda, es extraño habitar la soledad, jugar partidas de póker con ella, extrañarse de lo extraño que resulta que te resulte extraño, que te visite cada día, muy extraño, muy extraño, muy extraño, muy extraño acabar pensando, que a los extraños, que a los extraños, no se les debe abrir jamás, 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 la puerta. Y eso era, poema extraño. Bueno, son las 8 y 13, me quedan unos minutitos todavía, el siguiente poema que voy a hacer, bueno, es Distancia, que Distancia habla de una relación a distancia, que bueno, es posible que muchos no lo hayáis vivido, pero seguro que ahora con la cuarentena, pues sí. Entonces, para todos aquellos que estén aislados y su pareja cerca, pues también va este poema que, que habla un poco de eso. A veces creo, que tu belleza es infinita, tan infinita como el universo, o la estupidez humana de la que hablaba Einstein, y de la que no consigo escapar, cada vez que miro una de tus fotos. Si cierro los ojos, podría recorrer a ciegas cada una de tus curvas, dibujar el blanco de tu sonrisa, modelar en barro tu figura, tenerte enfrente, ahí, tenerte enfrente, tenerte enfrente, aunque vueles lejos. Puedo imaginar tu cabeza despertando junto a la mía, tu hombro acunando mis sueños, el despertador tronando cada mañana. Porque llegamos tarde a trabajar, pero ninguno queremos bajar del paraíso. A veces me pregunto si tú sentirías lo mismo al verme, si sonreirías al ser protagonista de cada una de mis líneas. O si alguna vez yo, ay, si alguna vez yo habré aparecido en las tuyas. Me gustaría parar los relojes, detener el giro del mundo, mirarte a los ojos fijamente, hipnotizarme con tu perfume y bailar con tus pestañas, ay, bailar con tus pestañas, bailar con tus pestañas en cada parpadeo. Quiero colgarme de tu escote y tu silencio, naufragar en tu saliva, ser la sal de tus océanos, saltar al perjudicio de tu mano y saber que hay agua. Esperándonos, 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 esperándonos debajo. Lo único que quiero, ay, lo único que quiero es que por una vez se acaben las fotos, abrir los ojos y que estés por fin. que estés por fin a mi lado. ¿Hacemos la pausa dramática? Bueno, eso era distancia. Dedicado a todos aquellos que tengan relaciones a distancia, pero serán muchos. Y cuando esto pase, pues habrá otros que también sigan a distancia y bueno, que es bonito mantener una mala distancia, pero es duro, es duro. Es bastante duro. Y bueno, pues nada, yo creo que ya voy a hacer el último y ya vamos a dar luego paso a Joan Camps, que ha sido uno de los cerebritos de este recital, ¿no? De los organizadores, junto a Raúl Parra. Y nada, que un placer haber estado aquí, haber compartido un ratito de poemas, de poesía. Y nada, que espero que sigáis este festival, que luego corréis al perfil de Joan. Joan, te fijaría ahí el... te fijaría la cuenta, pero es que si toco el móvil se me va a caer a tomar por saco, porque como he explicado antes está en un equilibrio precario, así que espero que luego no vayan ahí a lo loco. Y bueno, este poema se titula Pasaporte y da título a mi primer poemario que se publicó por la editorial Argonautas, una editorial que quebró, debido a que en este país no hay ayudas para la cultura, pero hay ayudas para otras cosas, como es el fútbol y no sé. Hay ayudas para todo menos para la cultura. Entonces, pues eso quebró, ya no se puede encontrar en ningún sitio, pero bueno, si lo queréis me lo pedís a mí y algo podremos hacer para que os llegue. Y esto es Pasaporte. Era la inmensidad, un océano de cerveza, en barras que nos quitaban la vida, donde nos matábamos cada fin de semana, dibujábamos labios que nos dijeran, labios que nos dijeran, que nos dijeran todo aquello que queríamos escuchar. Morir era amanecer en otra cama y querer salir corriendo mientras las lágrimas ardían en la hoguera de la derrota. No creíamos en el amor, el amor tampoco querían nosotros. La vida era una apuesta, un doble o nada, en el que la nada siempre dolía el doble y las aceras eran sextos pisos que subíamos con la lengua afuera, con la lengua afuera y el alma en carne y viva. Se volvió costumbre sufrir y sangrar, escribir de madrugada lo que de día no queríamos sacar por miedo a una verdad que teníamos tan pura, tan pura como certera, que en la pérdida nos hicimos fuertes y los escenarios querían la vida que no terminaba de gustarnos del todo. y entonces llegó el invierno, cerramos los ojos, cerramos los ojos y nos dejamos morir. y ahora que ha pasado el tiempo solo quiero ser uno de la nación y sus cenizas y sabe que la poesía que la poesía es el reflejo de un corazón roto es el reflejo de un corazón roto que ahora vuela que ahora vuela pero que también grita pero que también grita que también grita pero que también grita así que gracias por haber gritado conmigo gracias por haber compartido este rato de poesía sigo el festival Poesía de Estar por Casa y el siguiente mi amigo, mi hermano mi compañero Joan que te quiero un montón macho y que nos pasamos a tu cuesta vamos corriendo para tu cuesta venga todos para allá venga eh eh gracias gracias a todos